En el puerto de Lázaro Cárdenas y en representación del gobernador del estado, el secretario de gobierno, Adrián López Solís, participó en el acto protocolario de abanderamiento del buque Panamax Energy, mismo que transportará mineral de la empresa ArcelorMittal para ser comercializado en el mercado nacional e internacional. Del 5 al 13 de agosto se celebra la cuadragésima cuarta Feria Nacional de la Guitarra en Paracho, con la que se da a conocer la riqueza artesanal y cultural del municipio. Además, los visitantes pueden conocer, sentir y adquirir la belleza y calidad de los instrumentos que construyen los artesanos del lugar. En Huetamo, el secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, acompañado por la titular del sistema TIP Michoacán, Rocío Bea Monterromero, pusieron en marcha Médico en tu Casa, programa con el que entregaron auxiliares auditivos, bastones, sillas de ruedas, despensas, pruebas de mastografías, así como el equipamiento de la Casa de Salud de la Comunidad Modelo del Chihüero. Las políticas públicas encaminadas a la generación de empleos dan resultados tangibles, así lo expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velásquez, quien resaltó que entre enero y marzo de este año aumentó 7.6% la formalidad laboral en Michoacán, comparado con el último trimestre del 2016. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la Ciudad de México, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, junto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, se reunieron con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo para la revisión del Programa de Operación de Ciudad de las Mujeres de Huetamo, que contempla atenciones en salud, servicios legales y prevención de la violencia de género. Michoacán será el primer estado del país en contar con dos complejos que brindan atención a la mujer. Llegaron los servicios de las Caravanas Cerca de Ti a la tenencia de Santiago Undameo, atendiendo a más de mil personas que recibieron apoyos de salud preventiva, dental y visual, así como educativos, en especie y asesorías jurídicas. Además, el Coordinador de Asesores del Poder Ejecutivo, Antonio Soto Sánchez, anunció que habrá apoyos al campo moreliano a través de este programa.